Sin duda, es fundamental. Trabajar de buen humor. Tenemos que saludar a dos abuelitos que nos están viendo con el permiso. Jorge Barreto y Oscar Barreto que nos están viendo en este momento. ¿Por qué te reís? No entendí. No, por la parte de abuelitos. ¿Son abuelitos o no? Son abuelitos, son abuelitos. Bienvenido a Pablo Magno. Muchas gracias. Qué maravilla. Ya vi que vine medio adecuente porque en la tanda no necesitan ustedes la conferencia de trabajar de buen humor. No, porque a veces estamos de plafón bajo. A veces hay bajo. Y a veces vienen y dicen, ah, hoy la van a romper porque es viernes. Y es el peor de la semana. Depende de dónde está la luna y cómo está. Sí, eso es bravo. Yo te sigo mucho con la luna porque voy siguiendo los movimientos de la luna a ver qué hago. ¿Sos un sagitario fallado vos igual? Sí. ¿Por qué? Y porque viste que los sagitarios son fiesteros, trasnochadores. Pablo Magno toma el té. No, soy un sagitario viejo más que fallado. Un sagitario mayor de nacimiento, claro. Estás en una carcasa joven. Claro, claro. Bueno, más o menos. Verá que no puedo ni correr el bondi que ya me asquito. No, le decía, ya aprovecho a mi amiga que qué bueno que uno tenga que venir a un programa de televisión para verla porque hace tantos años que... Es tan ingrato. Lo que pasa es que él era amigo de la administración y se quedó con una administración. Ah, él tomó parte. No, me mueve. Claro. Esos amigos que son antíticos. Claro, y hay que elegir. La separación de bienes. La separación de bienes y él se quedó con... Claro. Claro. Mirá, no, pero te hizo un rebejo. No, no, no. No sé para qué hable. Gracias por recibir. Tremendo. Bueno, ¿cómo es trabajar de buen humor? ¿A qué se refiere? Es como una charla que armé que tenía en mente hace pila de tiempo y por unas cuestiones de que no tenía tiempo para hacerla o no me animaba tampoco porque tenía un poquito, ¿no? Como ahí de... De chucho. De chucho, de temor, ¿no? Pero al final el COVID me sirvió para eso porque en esos 15 días encerrados terminé, la grabé, la edité, todo y la pude subir para... Le diste la forma, digamos. Claro, porque ya lo tenía, en la cabeza lo tenía hace años. Lo pensé primero como un libro, después como, ¿viste? Como ir tirando cosas en las redes, después como una conferencia, después como una charla. Y al final lo terminé haciendo como eso, una charla, pero grabada y que la gente la pueda ver ahora que se usa más esto del streaming y ver cosas por internet, que la pueda ver ahí cuando quiera. Claro. Son consejos, o sea, esto yo siempre aclaro, no lo inventé yo, está estudiado, hay libros por todo el mundo de eso. Lo que yo hice fue como un poco bajarlo a tierra y a la realidad de acá. De Uruguay. De Uruguay, porque yo que sé, hay cosas, no sé, uno de los libros que leí decía que en una filial de Google de no sé dónde, para divertirse armaron un dinosaurio a escala. Claro. Vos venís acá en Uruguay y le decís a tu jefe, dame mil dólares, 40 metros cuadrados de la empresa y media hora todos los días para armar un dinosaurio, te vuelan. Entonces, claro. ¿Desde qué lugar encaraste entonces el humor? El humor como forma de vida para potenciar lo que sea. Sí, yo aclaro que no es, porque lo primero que, cuando ves humor en el trabajo, lo primero que pensás es, ah, hay que andar haciendo chistes todo el día, o vamos a estar para las cosas y no vamos a laburar. Es lo primero que pensás y no tiene nada que ver con eso. Son como pequeños tips o piquecitos de cosas que la gente puede hacer en el laburo para cambiar el ánimo y sentirse un poco mejor. Y además que mejor la productividad, está comprobado. Sí, sí, eso sí, eso está comprobado. Yo digo, toda la charla tiene como dos partes, ¿no? Dura 50 minutos clavaditos y los primeros 25 son de los beneficios que tiene trabajar de buen humor y los segundos 25 minutos son exclusivamente así, piques para empezar a aplicar. ¿Cómo hacer para trabajar de buen humor? Exacto, porque también me pasó eso con muchos libros, decía, ¿no? El título era Trabaje de buen humor. Claro. Me leía todo el libro, estaba divino todo lo que podías lograr, todo lo que funcionaba, todo lo que es hermoso y cuando terminaba de leerlo decía, pero... ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Claro, no me decía cómo hacer, ¿no? Era como un manejate ahora. Pero más allá de eso que vos decías del tema del dinosaurio, yo trabajo en una empresa que, por ejemplo, tenemos ping-pong y futbolitos. Claro. Y durante el día, ¿no? Cuando se hacen campeonatos, torneos de ping-pong, bueno, hay cuatro empleados que van a jugar y hasta terminar el partido están jugando. Y después siguen a su tarea y vienen los otros. Claro. Y así sucesivamente. Entonces, digo, no, no necesitas 400.000 metros cuadrados ni nada. Nada. Estás... Nada. Estás cinco o siete minutos que lo ponés de otra forma, ¿entendés? Y es fundamental. Es eso lo que busca esta charla, que con esos piques no es que vos todo el día vas a estar recontrafeliz y muerto de la risa con toda tu compañía. No, no, no. Es cambiar el ánimo y de a poco ir trabajando de buen humor, trabajando de buen ánimo. Porque aparte es lo que decías recién, que está comprobado que mejora la productividad. Porque es muy fácil de verlo. O sea, una persona que se siente mal, que está frustrada o que siente que no le pagan... O que está mirando el reloj y diciendo... Claro. Y si no a la hora, quiero irme de acá. Claro. Va sin ganas, se quiere ir temprano, si puede faltar falta, ¿no? Hola, estoy con gripe, no voy... Sí, cualquier cosita es... Claro. También mejorar el vínculo que tenemos con el trabajo. Mejora todo. Que siempre, además, hay como una cosa de que, uh, tengo que ir a trabajar. Claro. Si vos te sentís bien a donde vas, vas a ir con mucho más gusto y vas a ser mucho más productivo. Porque no vas a estar mirando el reloj para irte. Vas a laburar con gusto y bueno, te sigue la hora y va. Y vas a transmitir también. O sea, vos te estás haciendo un trabajo... Te ponés la camiseta. Claro. Eso es lo que digo en la charla. Te ponés la camiseta. Nadie se pone la camiseta de un lugar donde no se siente bien. Totalmente. Pero sí, si te sentís bien, es mucho más fácil que digas, voy a hacer algo por esto. ¿Serían unos tips también destinados a las empresas específicamente? Sí, hay de todo. Hay como tips para aplicar. Porque también está esta época que nos agarró ahora, que mucha gente, el laburo de mucha gente, es en un rinconcito del cuarto, en el escritorio, donde pudo meter la compu y al costado tiene los tres nenes, ¿no? Es difícil ahí encontrar... Claro. La felicidad. La chicharra de la caldera que te está viendo el agua del mar, es un desastre. Claro, la señora que está en la casa con el nene de este lado y la computadora te dice, sí, voy a trabajar de buen humor. Claro, claro. Y está atándolo a los botines. Pero hay como que se pueden aplicar en varias, ¿no? En una fábrica, en un depósito. Eso era por lo que yo no la saqué antes. Claro. Porque la tenía pronto y no la saqué porque, como yo tengo este trabajo, o sea, en el teatro, en la tele, tenía miedo que la gente dijera, para vos es fácil porque hacés lo que te gusta. Ese era mi temor. Claro. Y después dije, está, pero yo desde los 14 años laburé en fábrica, manejé remise, laburé en camioneta turismo, o sea, hice de todo, de todo. Y tengo... Ahí mezclé la experiencia de los laburos más normales, la experiencia, obviamente, de mi trabajo en el humor, y mezclé todo eso y está. Y dije, es mejor que tenga eso. Y alguno puede agarrar algún tip para, lo que decíamos, en la casa, por ejemplo. Yo qué sé, ponerte una canción en un momento del día. Mira, hay cosas tan simples. Eso también lo digo al final de la charla. No se crean que... A veces subestimamos lo simple. Las cosas que son tan fáciles decimos, ah, esto es tan fácil, no va a funcionar, no va a cambiar nada. Por ejemplo, pegar un papel que se usa mucho en la gente que está continuamente en call center atendiendo llamadas. Pegar un papel que puede ser, no sé, una foto, una frase, un emoticón, lo que vos quieras que te ponga de buen ánimo. Una foto de tu perro, de tu hijo, de lo que sea, que te ponga de buen ánimo. Si te pone de buen ánimo un vaso de agua, veas una foto de un vaso de agua. Bueno, se recomienda por ejemplo en la heladera o en el ropero, como lugares... Tener en cuenta siempre mirarlo antes de atender la llamada. Porque lo que le pasa a esa gente es que a veces lo llama a uno para matarlo. Y queda engranado todo el día. Y ya al final del día ya atiende mal por inercia, no porque le estén hablando mal. Entonces es como un cortar y empezar de nuevo. Miro eso, me pongo de buen humor, atiendo bien. Y bueno, si también me llama para matarme, listo. Pero capaz que no y yo le estoy hablando mal porque el anterior me habló mal. Entonces hay piques que son re simples, que son como eso, poner un papelito. Pero hay piques que, por ejemplo, necesitan de algo de tu jefe. Porque hay cosas que vos vas a necesitar, por ejemplo, cinco minutos más de tiempo. Eso se lo pedí a Lucas Ugo. Si tu jefe es Lucas Ugo, buenísimo. Dame cinco minutos y nada más. Claro. Y después hay otro que no precisás nada. Porque no precisás plata, no precisás tiempo. O sea, pegar un cartelito nadie te va a decir no lo pegues. Claro, claro. Y además tiene como un impacto en la salud porque está clarísimo que si vas mucho tiempo a trabajar a un lugar donde no te gusta, te terminás enfermando. Bueno, otra cosa que leí que me dejó así como medio shockeado es todas las enfermedades que entran por la puertita del estrés. Y como que el estrés no se toma porque vos, no sé, tenés otro tipo de enfermedad, vas y te haces un análisis de sangre y te dicen cómo estás o qué necesitas. El estrés no. El estrés no es que te haces una tomografía, un análisis cualquiera, un examen de orina, no sale eso. No sale, claro. Entonces, como que pasa desapercibido y no le das tanta bola y estás dejando que entre en otras cosas que sí después vas a tener que darles bola porque es mortal. Muchas veces cuando salta ya es medio tarde, ¿no? Es como que hay que prevenirlo. Ahora, también el encargue a nivel empresarial es fundamental, ¿no? Totalmente. Bueno, eso dicen muchos libros también. La gente que trabaja de buen humor falta menos porque se enferma menos, solo por eso. Porque se enferma menos. Porque al no estar estresado y tensionado todo el día y al estar tranqui y pasarla bien. Porque querés ir a ese lugar. Claro. No es que no querés ir. Te enfermás menos, no solo de, o sea, que estás menos estresado, sino que no te agarrás todas las gripes que te agarrarían. A mí me pasa, yo empiezo a ver desayunos y digo, no iría, pero tengo que ir. Porque, ¿qué harían ellas sin mí? Y me contesto, ¿qué harían ellas sin mí? Un mejor programa. ¿Qué es eso? ¿Y cómo lo quiero? Pero vengo igual, claro, claro. Perdón, perdón. Igual Coco es un gran ejemplo, fuera de broma, es un gran ejemplo de alguien que está 99,9% de los días de buen humor. Sos un tipo generador de buen humor. Pero el 1% de esta vez, cuando me pega el 1% y se te extraña. Cuando te pegás el bajón, se extraña. De repente esos días que bajás revolución, estamos todos... No, y también es importante eso, ¿no? No, no, pero también está bueno porque siempre el humor se contagia. Claro. Los dos, el buen humor y el mal humor. Viste cuando estás rodeado de gente... Energía, para mí es energía. Pero el líder es positiva. Energía y la luna. La luna, depende de dónde está la luna. La posición de la luna es tremenda. ¿Dónde va a estar? Por ejemplo, Lucía, en este momento, yo la veo. Ella está viajando a saltos. No, 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 yo estoy muy acá con el amigo Pablo Magno. Pero yo, como gerenta de recursos humanos, armaría los equipos de acuerdo a cada signo. Porque de verdad, hay signos que no se... Sí, sí. ¿Y cómo armarías ese equipo? ¿Cómo sería? Acá, ¿quién sacaría? ¿Qué signos compartibles? Acá estamos perfectos, no hay que sacar nada. Acá está perfecto. Pero ¿cómo serían los más compatibles? Claro, por ejemplo, yo no te pongo a trabajar solos en una oficina, un Aries y un Scorpio. No, porque termina mal. Termina el tiroteo. ¿Sabés qué me gustaría? Que si saco una segunda parte de esta charla, haya un segmento de... Fundamental. La compatibilidad de los signos. Me parece fantástico. Me encanta. Y la posición de la luna. Y lo que tiene que ver la luna en el ambiente laboral con el amor. Exactamente. No es lo mismo la luna que estar alunado. O sea, es fundamental esto. Totalmente. Cuando estás alunado, todo... Cuando la luna está mal en tu signo, día libre, ponés. Y el de libre. Ahí va. Mejor no ir. Y además de estas charlas, ¿qué anda Pablo Magno? Y bueno, con la esperanza ahora de que está reabriendo todo. El otro día, hace un par de semanas, después de un año y medio de no subirme a ningún lado, tuve un casamiento de tarde y un boliche de noche. No lo podía creer. Terminé para internar, ¿no? La adrenalina. Eran las dos de la mañana y estaba así. No podía... Los mozos te decían, ya terminó la fiesta. Se forró a la novia a las once. Salga, señor. Salga de acá. No, tremendo. Contento de que empiecen a abrir y que empiecen a subir el aforo, que ahora también... Claro. Porque a veces, reabrir, pero con un aforo tan chico, tampoco para el artista no es tan viable, ¿no? Hay que rematar más. Nosotros que laburamos solo, capaz que sí, pero yo qué sé. La compañía... Sí, yo que tengo... Yo, por ejemplo, tengo 120 músicos. Exactamente. ¡Basta, Coco! Contálos, Pablo, de un 15 solidario. A peso, a peso el músico. Le pago un pesito cada uno. Ah, ¿por qué hay que pagarle? No, qué hago nada. Ah, bueno, eso me encantaría decirlo porque esas chicas las conocí hace tiempo. Son gente que la verdad admiro mucho porque dedica su tiempo, su trabajo, todo totalmente honorario, no cobran un mango. Son un grupo de mujeres que hacen todo para festejarle cumpleaños, hacerle una fiesta de 15 a una chiquilina que cumple 15 que no lo puede hacer por sus propios medios, obviamente. Y ellas les hacen, mirá, les consiguen el DJ para pasar la música, les llevan las cosas, les consiguen un vestido, les hacen las pizzas, pero no solo arman la previa, sino que después, durante la fiesta, que a veces hasta la hacen en un parque, ¿no? Porque no pueden acceder a un salón, entonces la hacen en una plaza. Y durante la fiesta son las mozas, llevan la pizza a la mesa, te sirven el refresco, ¿no? Qué gran, qué bonadilla. Tremendo. Y como las conocí y me eligieron como padrino. Y yo dije, pa, ¿estás eligiendo un padrino? Olvídate. Llama al coco a Echagüe, le dije, que va a ser mucho más por usted. Pero no, tuvieron esa cosa conmigo y siempre estoy pensando cómo ayudarla, más allá de subir una historia, porque está todo bien subir una historia al Instagram y decir que existen y mostrar, pero está. Entonces esta vez tenía unos cuadros que pinté hace un tiempo, se me dio porno. Se ve que la luna... Ahí estamos viendo los cuadros, mirá. Ahí los estamos viendo, la luna la tenías en creativo. Ahí va, se ve que la luna estaba en la pintura y arranqué a pintar. Qué lindo. Que me considero un desastre, pero vos sabés que zafé bastante bien. No, no, bien, bien, muy lindo. Fue como que dejé salir. Y ahora los estoy subastando en mi Instagram, en las historias, los estoy subastando. No tienen mínimo. El otro día la gente subió uno y la gente me decía, ¿cuánto es el mínimo? No hay. Empiecen a tirar, al que tire la mayor suma, se lo vendo y con esa plata que recaude voy a comprar, no sé, todo, cotillón, harina, aceite, todo lo que precisan estas mujeres para arrimárselo, porque aparte ahora están volviendo después de la pandemia, habían cortado por la pandemia. ¿Y cómo se puede ayudar, Paula, además de comprar los cuadritos a un lugar? Bueno, se pueden, cualquier persona que tenga, porque me han escrito también estos días, como saqué esto, me han escrito mucho, che, yo tengo el traje, el vestido de mi hija que no lo uso más y se lo quiero donar, un 15 solidario en Instagram, arroba un 15 con letra, un 15 solidario, la siguen ahí y si tienen cualquier cosa, cotillón que les sobró de una fiesta, o quieren comprar 10 kilos de harina. O capaz que tienen un ratito para ir y dar una mano ese día. Totalmente, eso es fundamental, porque aparte ahora, como volvieron, muchos de los que eran voluntarios no se pudieron reenganchar porque tuvieron que cambiar de laburo, ya no tienen tiempo o algo, entonces están como mermadas las voluntarias, ¿no? Entonces si tienen una hora para ir a amasar un poco o para ir a hacer de mozo en una fiesta, lo que quieran, se comunican ahí con ellas y nada, les ofrecen, de ellas todo es bienvenido. Y en arroba pablo magnoquei, que es mi Instagram, estoy haciendo esta subasta en las redes, en las historias, para bueno, lo que mayor pueda recaudar para llevarle. Pablito, muchas gracias, me encanta, me encantó lo de la luna, te voy a esperar ahí para que me digas un poco más porque... Manda de saludos a tu amigo. ¡Oh! Bueno, después de humor, pausa, ya venimos, aplausos señores, gracias Pablo. ¡Rapaga! ¡Rapaga!